Suena Zochan y Tatu de Yoheta Lo loco quien presenta hablando la neta Somos pocos pero locos De Yoheta 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 lo que quiero es ser sincero es ser sincero para no rapear como un culero Si alguien me quiere, si alguien me quiere decir que comerse el mundo entero Eso es mentira porque yo estoy improvisando En el agujero yo ya me estaba quedando Pero igual yo seguía rimando Y cada vez que iba y iba pasando el tiempo Yo iba siguiendo pa' delante, tirando Porque ya no tengo más rimas que decir estoy improvisando Somos poco pero loco, pero ya mal del coco Haciendo rap de lo real, aunque le duele y son hermosos Por toda la ciudad ya suena bien pegajoso Cuando se arman los quesos Crazy light, desde que salí pa' la esquina Me junté con los locos y ya cambio mi rutina Todo era amanecida, la fiesta era jodida Con San Mateo nos perdimos y nos mareamos Cuando aún no hay dinero, puro baradero O a cañar se dijo a la del cementerio Somos pocos pero locos De Yoheta, ¿quién presenta? 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 Somos los locos de Yoheta, ya Tenemos la buena merca, ya La que se inhala y se escucha, ya Por el barrio va sonando, ya Por el barrio va sonando, ya Ya Gracias por ver el video